Gente ignorante, ¿no? ¿Cuánta gente ignorante? Los que gritan garca. Hace años que les vengo avisando que hay un plan para instalar derechas y para instalar al FMI. Qué gente ignorante, ¿no? Yo nunca giré a derecha, parece que no les entra en el marote. No les entra, no les entra, no les entra. Me voy a beneficiar de que embarguen mi casa y de que yo termine muerto. Qué gente pelotuda, ¿eh? Qué poca cabeza para pensar, qué poquita cabeza. Yo tengo un diálogo y un tipo después arma un acuerdo con la UCR. Yo no armé el acuerdo con la UCR, lo que estoy diciendo es que está copiando un diálogo mío. Un diálogo en un contexto puntual. Ese diálogo está descontextualizado. Después, cuando Gonzalo decía que le embargaban la casa, al final el chabón la vendió, la de Río de Janeiro. Yo estoy en otro lugar, no estoy en Río de Janeiro, estoy en Agüero. Los que quieren emular roles para hacer de cuenta que yo soy cómplice de lo que ustedes son, ustedes son cómplices de nazis. Yo no lo soy, no lo he sido nunca y no lo podría ser jamás. Muy claramente te dijeron que cuando tuve el videoclub en Belgrano, con revista propia y demás, ese lugar jamás fue visitado por mi padre porque no nos podíamos ni ver. Y yo no lo podía ni ver. Y no quería que pise ningún lugar donde yo viva. Por motivos más que obvios, ¿no? Una persona nefasta. Ahora, Costa, que negoció con él, aparece con los agrogarcas y los cajoneros que están ligados a Moyano. Curiosamente decían que Soldaini también estaba ligado a Moyano. Pero qué cosa, ¿no? Qué manera de duplicar roles que tienen. Los dos taxistas, los dos... Qué cosa extraña lo que hacen, ¿no? Todo el armado que hacen. Y bueno, las cosas salen mal porque hacen las cosas mal. Claramente ponen por delante las ambiciones de ustedes en vez de pensar en el pueblo. Garcas son ustedes. Yo no.